Señores, pero ahora sí vamos a que ver del tema y ahora sí vamos a hablar de Mariela Viteri que como recordarán en un principio dijo que tenía como crush a Carlos José Matamoros, a Carlos Vive pero Paola Faria lo desmintió y le dijo claro y conciso que se trataba nada más y nada menos que de Gustavo Navarro, señores. Se quedan con nosotros así y vean lo que nos dice Mariela. Mis amigos de la contra, mi querida Mariela, usted nos dejó con el ojo así porque recuerda esas declaraciones con Carlos José y que no sé cuánto. Por ahí saltó Paola Faria y dijo bien claramente que sabía la verdad y que usted había mentido ¿Por qué? Porque supuestamente usted le había dicho que el amor de su vida había sido Gustavo Navarro. Imagínate, amor de la vida. No, por favor, auxilio. No, 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 fue mi crush cuando recién entramos a la televisión. ¿Te gustaba Gustavo? Claro, porque los dos estábamos en cable. Él hacía un programa de béisbol porque era béisbolista. Claro, yo entrevistaba con las piernas cruzadas. Entonces estaba Gustavito, guapísimo. Entonces ahí fue un poco mi crush. Pero de lejos. Y la Pau, nada, pues eso, que yo ahí conversando de todo porque abrimos el corazón. Vamos ahí un poquito. Entonces ahí, ay, Pau, que no sé qué. Le digo, ya, te voy a confesar algo. Cuando los primeros dos años, y claro, y esa cosa se le quedó, eso en la cabeza. Yo pensé que se lo había olvidado. De hecho, yo me había olvidado que se lo había contado. Imagínate, imagínate. Mira que ni corta ni perezosa. Apenas vio tu nota, lo escribió. Ya ve, ya, sí, sí. Pero yo le dije, Pau, qué mentirosa. Yo qué sé qué le dije. No me acuerdo qué le conté, pero algo le respondí. Usted y Paula tienen los mismos gustos porque Carlos José y ahora Gustavo Navarro. Tú con toda la experiencia, tú que eres una mujer tan bonita, tan linda, que has tenido muchos admiradores. ¿Alguna vez tú te le has declarado a alguien? Que me le he declarado al borracha, sí. ¿En serio? ¿Qué te le he declarado? Cuéntanos. ¿Algún ex o a una persona que no conocemos? No, a ver, no. No me acuerdo. Yo he hecho algunas cosas, pero así no me acuerdo. Pero declara... Sí, no, es que me gusta que me persigan, que me perreen, que me busquen, que me conquisten. Dios mío, bueno, Mariela en el figura. Ya lo dijo bien clarito. Definitivamente, ella alguna vez hizo algo con Gustavo Navarro, pero simplemente lo tenían como crush, como alguien que le gustaba. Lo que da a entender, lo que dijo Dieter, efectivamente, de que ha compartido con Paola ya dos, ¿no? Dos, hombre, y es lo que sabemos públicamente. No sé si habrán otros hombres más que hayan que compartir o si a Mariela le gusta lo que es de Paola Faria. O sea, ojo, cada quien elige a los gustos como quiere, pero ya muchas casualidades. Ya ha gustado Navarro y ahora es que a los dos se matamos. O sea, ¿cuál es el siguiente que viene? Lo cierto es que entrevistar a Mariela siempre es una grata entrevista, siempre es sacar una caja de Pandora y siempre con esa sonrisa, con lo que dice todo, como que lo deja ser verdad, ser mentira, se está riendo, es una burla. Es algo increíble y nos da este tipo de contenidos en el que podemos refrescar también y no hacer tanta polémica, pero que suene interesante, ¿no? Porque imagínate qué hubiera pasado si se hubiera dado ese encuentro, ¿no? Ese romance entre una Mariela Viteri y un Gustavo Navarro. Entonces, quizás el romance con la niñera no hubiera existido. Bueno, la verdad que a mí toda la vida de Gustavo Navarro me pareció un hombre hermoso, pese a los años que ya los tiene encima. ¿Pero si le haces? No es que le hago, porque yo también, antes sí, antes sí, antes sí, ya no, ya nada. ¿Y Carlos José? Carlos José Matamoros. O ya le hiciste. No, uy, usted. ¡Pregunto! Yo solo pregunto y yo era con él. No me le doy la contra, no me le doy la contra. ¿Qué le da la contra? No, 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 pero con Carlos José no, somos súper amigos, súper amigos. Bueno, en todo caso, para gente, amigos y nada más. Bueno, para gustos y colores, para todos hay señores, ¿no? Discuten los doctores, en todo caso, pues si le gusta y le gusta a la misma persona, es factible, es comprensible en su momento, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar entre los doctores.